Desde el año pasado, desde que se hizo la inauguración de este predio, digamos, con el tema de la iluminación, digamos, se alquila el alumbrado y se fomenta, digamos, el deporte, el deporte, digamos, en cuanto a torneos de mayores, inclusive se hicieron torneos de niños también. ¿Qué pasa? ¿No toman en cuenta la logística, digamos, de hacer baños químicos, o traer baños químicos, o el predio de instalar, digamos, baños? ¿Qué problemas le está generando a los vecinos? A los vecinos en este momento nos está generando, digamos, que primero se hacen reuniones con, como le decía, de equipos de fútbol barriales de otros lugares que vienen, y en este momento, en esta zona del monobloc, ¿no es cierto?, cuando llega a las altas horas de la noche, digamos, los partidos exceden los horarios después de la medianoche. Tal así es que llegaron hasta la madrugada, con altas horas de la música, día entre semana, y después los desechos de ellos mismos que padecemos los vecinos de ambos monobloc, tanto el del 6 como el siguiente, donde ahí, digamos, hacen sus necesidades. Ahora, usted vive acá y su pared termina siendo baño químico. Un sanitario, exactamente, un sanitario, y después tenemos el problema de los ruidos, digamos, porque la música que traen los equipos de los autos, que tienen mucha potencia, estamos con la música hasta altas horas de la madrugada, y hay gente que trabaja, ¿no es cierto? Sara, ¿qué complicaciones le está trayendo a usted? Bueno, a mí la complicación es la cantidad de botellas que amanecen vidrios rotos. No se puede vivir así. No, no, no. Y esta calle, ¿no es cierto?, o la avenida Milán se hace muy transitable. ¿Qué pasa? Al ser tan transitable, buscando horarios recreativos, como te decía, también de eso se ve el exhibicionismo obsceno, digamos, de la gente que no tiene baño y entonces ocupan este rincón o esta pared como para hacer sus necesidades, y hay gente que pasa y ve ese tipo de cosas. Gracias.